Esta de parranda el jersey, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita, al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va pa' largo el reventón Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Y es que dice esa lucita, es señal que amanezó A bailar y quiere visitar, es su amigo el color Está bien acompañado, por la reina que usa él Le va a sacar la nuestra, porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya la mejor es pa' mi amigo, que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, traiganle otra sin usar No hablaremos del negocio, porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida, a mi amigo el coronel Cuando la guerra está de buenas, no se mide con placer Se emociona con un corredor, y por este mucho más Cada vez que se temía, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, más no se por qué será